Eeeh ¡Uhh! ¡Gua de puerto! ¡Lampas! ¿Ustedes son lámparas? Te cuento que tenemos enemigos de aquí, Merce Y nos vienen pushándolos ¡Ya lo viste! Oye, ese man tenía haslas ¿Viste? ¿Viste como nos dio Hepsad a los dos? ¡Cuántos kills! Bueno... El Perón Espera, espera, deja ver, deja ver como mata este hijo de puta Ve tiene 14 kills y le están expectando 8 ¡Nah! ¡Este es hackerlock! Ve, 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 ve A ver, ala, 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 ala ¿Viste como se le pone la mira? Ve, 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 le están expectando 8 personas Oye, despequeamos toda la partida Vaya, o sea, a ver, espérate Este, 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 este le voy a funar a... A cheating Uy, no me hagas testar Tienen piedras, tienen piedras Oye, aquí Yo lo voy a expectar toda la partida De machetos que... Oye, están las amparas de ese man Claro, y por eso agarró el John Wick, los... Ve, 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 ve Mira como se llevó el sniper Hola 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 Eso, pinta de los corazoncitos Loco, pinta de corazoncitos en que te van a banear Hijo de puta Pinta corazoncitos, nene Ya se, tengo una idea, buscámoslos en el co-tracker Para verles los besos ¿Cómo se entra? ¿Cómo se llama? Busca en Google, co-tracker Mira, mira, mira Se van a ser más triples Se van a ser más triples, se van a ser más triples Que hijo de puta, vele, vele, vele Mira, vele, vele Viste Uy, le franquearon al chino Le franquearon al chino No, ya le lió, mamá, le mató Vamos, vamos No, solo quedan dos Nada No, no, nadie Ay, joder Vamos a putear Por hijo de puta Jaker hijo de puta Jaker hijo de puta Jaker hijo de puta Imaginen que hablare español Ehm Tu morenito es de nombre Jajaja Y ahí estamos nosotros, dude Pobres hijos de puta Ya todito me estoy reportando No tienen público el perfil de co-tracker Por algo ha de ser Pero es que si no aparece No, no tienen público el perfil Por algo es Pobres hijos de puta Malditos hackers, hijos de puta Malditos hackers, hijos de puta Tramposos, tramposos de mierda You mama vales verga, you mama Todos los que tengan micro de escúchanos a la verga mamón No mames, cabrón Malditos hackers, hijos de puta Puercos cochinos, hijos de puta Chupenlo, chupenlo, hijos de puta Los parió un burro Hijos de puta Tu mamá es hombre Del you mama Maldito hacker, hijo de puta Hacker, hacker, hijo de puta Hacker, hijo de puta Hacker, hijo de puta Aprende a jugar bien Aprende a jugar bien, chucha tu madre Primero sacate la verga de la boca Y háblame bien, no Háblame bonito Sin la verga en la boca, hijo de puta Sácate la verga de tu tío Y háblame bonito, chucha Háblame bonito, hijo de puta Háblame bonito, chucha Ya vas a ver, hijo de puta Juega como hombre Sin hacker Cabrón de mierda Oye, Lupi Lupi Sácate la verga de la boca Y háblame bien bonito, hijo de puta Bueno Vale el verga, chucha Buena partida, hiciste No, fuere broma Sí, no, qué buena partida No, haz lo mismo sin hacks, hijo de puta A ver si puedes matar a uno Si quiera Maldito manco, hijo de puta No, no, no Buena, buena partida Sácate la verga, hijo de puta